Hola, bienvenido a este video. En esta ocasión quiero platicar un poco de cómo es que me toca batallar con la plaga en las plantas. Principalmente con lo que más batallo es con el pulgón. Este año en especial se vino un poco más fuerte en mayor cantidad y mucho tiempo antes. Por lo regular el pulgón me llegaba como en mayo ya cuando comenzaban las lluvias pero ahora llegó desde febrero y se está empezando a convertir en un problema. Bueno y los pulgones como su nombre lo indica para mí es como una pulga pero en lugar de subirse a las mascotas se sube a las plantas y su manera de actuar es la misma. Muerden lo que son los nuevos brotes, las hojas nuevas, las flores, incluso las hojas las muerden y empiezan a chupar lo que es la savia de la planta, lo que es el azúcar de la planta, lo que transporta todos los nutrientes a las hojas, a los tallos, a las flores. Estas cosas lo absorben. Entonces si se nos sale de control, si se nos llenan las plantas completamente de pulgón, las hojas van a empezar a decolorarse, van a empezar a enfermarse, estas cosas también transmiten enfermedades, entonces es importante tenerlos controlados. Es bastante difícil erradicarlos por completo, a menos de que ya uses pesticidas, insecticidas comerciales que son bastante potentes, pero de manera orgánica es más el tenerlos controlados. Existen muchos insectos que son predadores del pulgón, entre ellos lo que es la mariquita, también hay una que se llama la mariquita. Son unas pequeñas avispas como de unos 3 milímetros, esas lo que hacen es que ponen sus huevecillos dentro de los pulgones, entonces se terminan formando como un capullo y se secan. Las mariquitas y las larvas de las mariquitas se comen los pulgones, entonces ayudan de cierta forma a controlar la población. Ya cuando se nos está saliendo de control el método más efectivo para un cultivo orgánico es el aceite de neem. Parece como miel, es del color de la miel pero más aguado. Sigue siendo un aceite, el neem es un árbol, el aceite se extrae en gran parte de sus frutos, son unas semillas pero también de las hojas, entonces es un extracto de árbol de neem. La forma en que lo preparo son, si el problema no es tan grave, 50 mililitros por un galón de agua. Si el problema ya es más grave, como en esta planta que ya tengo bastante, son dos o tres plantas las que están muy cubiertas, aquí son 100 mililitros de aceite de neem, igual en un galón de agua. Podemos usar estos esprayadores que llevan presión de agua, bombeamos aquí para que entre aire y eso crea presión y luego ya nada más atomizamos las plantas. Si son pocas las plantas que se van a tratar, se puede usar un atomizador como este. Nada más es hacer la reducción. Si aquí son 100 mililitros por galón, serían alrededor de 25 o 30 mililitros en un litro de agua. Este es el producto que he utilizado ya por un par de años, funciona bastante bien. Lo vamos a hacer, o muy por la mañana, porque sigue siendo un aceite. Lo vamos a hacer cuando el día esté nublado, o lo vamos a hacer por la tarde. Yo recomiendo 100% hacerlo en la tarde cuando el sol ya está bajando. ¿Por qué? Porque si tenemos plantas al aire libre, los insectos polinizadores y otros insectos benéficos se van a dormir, se van a descansar, se van no sé a dónde se irán, pero se van de las plantas, entonces no queremos dañar esos insectos, solamente los que se las comen. Entonces, por las tardes lo desprayamos, porque si lo hacemos de día y cuando el día esté muy caluroso, vamos a quemar las plantas, porque este aceite debe quedar recubriendo todas las hojas. Funciona como insecticida y funciona como repelente, entonces las plantas no les gusta este olor, es un olor bastante fuerte, bastante raro. Entonces, ya no se acercan a las plantas que lo tienen. Lo malo es que se volatiza, digamos, rápido, unas 2-3 semanas se volatiza, entonces hay que llevar un programa, si la plaga es muy abundante, esprayar las plantas cada semana, cada 7 días, y si no es tan abundante, cada 14 días, cada 2 semanas. Ya el tiempo, pues, será unas 3 veces al año, yo creo, para las plantas de Chile, que son de las que más atraen el pulgón. Entonces, dicho todo eso, vamos a mezclar. Estos espalladores se les respira lo que es la bomba del aire. Agregamos, les comenté 100 mililitros, porque en algunas plantas ya se estaba convirtiendo en un verdadero problema. Como aquí en el invernadero no tienen depredadores, no hace frío, no hace calor, no hace viento, la humedad está bastante alta, viven en un verdadero paraíso, entonces se propagan muy rápido. Otra cosa con los pulgones es de que, si en una semana no te das cuenta, puedes pasar de un pulgón a 100 pulgones en una semana. Entonces, y cada uno de ellos se reproduce. La forma más común de llevarlos a la casa, como nosotros, o en mi caso, yo que recomiendo germinar dentro de casa, lo que me pasaba antes era de que salía de paseo con la familia, y luego regresando a la casa, inmediatamente me metía a ver mis plantas sin revisarme la ropa, que no trajera insectos pegados. Pasa mucho con la ropa blanca, a los pulgones en especial, les atrae el color blanco. Entonces, si tú vas a algún parque y hay pulgones y se te pegan en la ropa, y luego te vas a tu casa y tienes tus plantas en las lámparas, esa luz de las lámparas los atrae, y llegan a tus plantas y de repente ya las tienes todas llenas de pulgones y no te das cuenta y no sabes de por qué llegaron. Bueno, uno comete el error de llevarlos a la casa. Y como no estamos al pendiente de que se puedan llenar de plaga porque están dentro de la casa, no los revisamos hasta que ya es bastante tarde, ya cuando el daño ya es visible. En este caso me estoy enfocando pues casi 100% en el pulgón porque realmente es lo que yo tengo, con el que tengo más problema. Ahorita también tengo mosca negra, mosquilla negra, mosca del mantillo, algo así. Son muy comunes de identificar, por lo general en las plantas de interior. Si tú riegas tus macetas, vas a notar que vuelan algunos mosquitos. Bueno, el problema con esos mosquitos es de que ponen sus larvas en la tierra, en el suelo muy húmedo, ponen sus larvas. Son las que están aquí en las trampas amarillas que tengo en el invernadero, es lo que más hay, esa mosquita negra. El problema con esas es de que si es demasiada la población, va a ser 10 veces más grande la población de larvas. Y pueden empezar a comerse las raíces de las plantas. Entonces también esos hay que tenerlos controlados. Es un poco más fácil de controlarlos porque nada más dejas que el sustrato se seque unos 2 o 3 centímetros en la superficie. Y ya no les agrada porque viven generalmente en ambientes muy húmedos. Entonces nada más dejas que se empiecen a secar las plantas, el sustrato de las plantas unos días y se empiezan a alejar solos. Otra cosa son las trampas de pegamento, las trampas amarillas que los atraen. Entonces al estar eliminando a los adultos ya no pueden dejar sus larvas en la tierra. Entonces es un poco más fácil de controlar. Ahorita con lo que me enfoco es con el pulgón porque ese se puede convertir en un problema. Entonces ya está bien agitado. Una cosa importantísima, el agua tiene que ser tibia. Recuerden que esto es un aceite, entonces si ponemos agua fría se va a hacer grumos, se va a espesar el aceite. Entonces agua tibia para que se diluya lo mejor posible. Hay que estar moviendo bastante seguido. El aspersor lo más fino que se pueda. Y vamos a rociar por arriba de las hojas, pero más importante por debajo de las hojas. Ya que a los pulgones no les gusta la luz del sol, no les gusta el calor o el viento, se esconden debajo de las hojas. Los atraen principalmente las flores y los nuevos brotes. También un poco en el sustrato para matar un poco de las mosquillas que hay. El aceite de neem también ayuda a controlar algunas enfermedades, entonces no importa que escurra hacia el sustrato. Lo verdaderamente importante es que quede bien, bien, bien empapado de eso. Esta planta digamos que ya quedó, entonces no use prácticamente nada del galón, por eso les decía si son pocas las plantas que tienen. Un litro de agua, 30 mililitros de aceite de neem, al menos es lo que dice la instrucción de este fabricante. Si utilizan alguna otra marca, ese fabricante deberá traer su especificación dependiendo la concentración en la que lo esté vendiendo. Entonces, esta planta ya está lista, voy a terminar de hacer las demás. En la descripción voy a dejar algunos de los otros insectos que ayudan a quitar el aceite de neem. Este, algunas de las enfermedades, este, por si quieren pasar a leerlo. Algo que me gusta de este producto es que, tanto lo puedo usar con plantas maduras, plantas de interior, de exterior, comestibles y no comestibles. Porque el aceite de neem está, al menos esta marca, está verificado por OMRI, que es un organismo que estudia los productos que son viables para cultivos orgánicos. Entonces, es 100% orgánico, este, no es dañino para las personas, para las mascotas, ni para las plantas, siempre cuando se use de forma correcta. Una otra cosa que me gusta hacer es, esprayar neem cada semana, pero entre semana, cada tres, cada cuatro días, un atomizador con una cucharada de jabón, que son como 20 mililitros de jabón para trastes líquido, y en el litro de agua. ¿Por qué? Porque el pulgón, la mosca blanca y otros insectos, así pequeños, de las plantas, respiran a través de la piel, entonces el jabón los deja cubiertos y los termina asfixiando, entonces, este, también es una forma de controlarlo. Pero, con el propósito de repelerlos, es por lo que utilizo el aceite. Bueno, yo creo que eso sería todo por este video, fue básicamente sobre el pulgón, que es lo que yo pienso que a todos nos llega, todos batallamos con ellos. Cuando las plantas están en condiciones óptimas, como este caso en el invernadero, o que vives en un clima de una temperatura constante, muy templada, calor, pero no calor seco, sino calor húmedo, el pulgón, esas son sus condiciones. Aquí en verano el pulgón se acaba, casi se acaba por completo, podría decir, porque no soporta el aire caliente, y como aquí las temperaturas son de 40, 42 grados, 44 grados en verano, 0% de humedad por varias semanas, entonces se deshidrata y se muere, pero regresa nuevamente en el otoño. Y como en este caso que guardo las plantas en el invernadero, pues en sí no se acabó nunca, nada más se puso en un periodo de hibernación, digamos, y cuando comenzó a calentarse, volvió a brotar. Entonces hay que tener siempre un ojo en las plantas, estar checando por debajo de las plantas, en los nuevos brotes de flores, nuevos brotes de hojas, porque igual llegan árboles, en plantas, en plantas de interior, entonces hay que tener cuidado con el pulgón. Así es como yo lo trato, aceite de neem cada 7 días o cada 14 días, y cada 3 o 4 días una rociada con una solución de agua con jabón para trastes. Eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.